Preguntamos a los mayores cómo se previenen las estafas de Medicare. Si recibes una llamada, no hables. Nunca des tu número de Medicare. Quieren tu número para presentar una reclamación fraudulenta. Simplemente cuelga. ¿Cómo se detecta el fraude de Medicare? Al igual que reviso las cuentas de mi tarjeta de crédito, reviso mis cuentas de Medicare cada mes. Si descubres algo que sabes que no te han hecho, denúncialo. Para denunciar el fraude de Medicare, llame al 888-884-8721. ¡Gracias por ver el video!